Con esta canción va dedicada a la radio 90.9 Luis Mendoza, la radio Manantial de Vida 102.5, bendiciones. Aquel hombre feliz, qué contento está, porque ya los peligros terminan ahí. Aquel hombre feliz, qué contento está, porque ya los peligros terminan ahí. Cuando el diablo será desatado, vendrá este voto y nos perdonará. Cuando el diablo será desatado, vendrá este voto y nos perdonará. Gracias a la voz, hermana Ruth, por compartir esta alabanza, a seguir cantando, alabando a nuestro creador. Como gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!